Música Yo lo que quiero es verte aquí bailar Y también pegarte el diente Vámonos toda la noche a bailar Y nos vamos en contra de la corriente Yo lo que quiero es verte aquí bailar Y también pegarte el diente Vámonos toda la noche a bailar Y nos vamos en contra de la corriente Con los que no creían Taca, taca, toma, toma Toma reggaetona Contra la corriente Te voy a pegar el diente Dale mami, vente Esta noche vamos contra la corriente Dile a estos locos que no inventen Na, que no inventen Llego yo, Mary, díselo a la gente Que nos vamos a guayarle esta noche tú y yo, nena Tú vas a dar pena, te voy a comer de cena Dale prepárate, mami yo te busco Yo soy un gordo feo, pero no asusto Música Yo lo que quiero es verte aquí bailar Y también pegarte el diente Vámonos toda la noche a bailar Y nos vamos en contra de la corriente Yo lo que quiero es verte aquí bailar Y también pegarte el diente Vámonos toda la noche a bailar Y nos vamos en contra de la corriente Yo soy yo, Mary Calderón o soy el gordito Vámonos toda la roca, si, porque a ti te vuelve loca Yo te provoco, tú me provocas Y yo estoy loco de besarte la boca Y voy a seguir dándote duro Vámonos toda la roca, si, porque a ti te vuelve loca Y yo estoy loco de besarte 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 Y yo estoy loco de besarte